Aquí estamos mi gente, en los corrales de veterinaria el chonchito, ya ustedes saben mi gente, estos son los corrales nuevos acabados de hacer, empezamos a soltar pollas y pollos, ustedes saben mi gente, aquí estamos. Chonchito, chonchito, chonchito. Aquí tenemos un pollo jabado, pollo casi de amarrar, el que eche la cola es un gallo de una vez. Aquí tenemos la rama ahí para que no se mojen y llueve. Chonchito. 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 ¡Suscríbete!